Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. Sumando minutos de a poco y el equipo empató. ¿Te vas satisfecho con el punto? No, porque tuvimos todas las posibilidades de sumar tres puntos, pero ya no se pudo. ¿Con qué indicación hubieras entrado, Jane, cuando te hizo ingresar por Raimonda, Falcioni? ¿Con qué indicación ingresaste de Falcioni cuando reemplazaste a Raimonda? Que tuviera un poco la pelota, por ahí Banfield no estaba teniendo la pelota y Julio me dio que entrara y que la pidiera. Y creo que así fue y se hicieron las cosas bien. Tuvieron más que nada las chances en el segundo tiempo, pero no la pudieron meter. Sí, el palo de Santi, mano a mano de Sebastián y creo que fue un buen balance. Bien, la palabra de James Rodríguez para arrancar este cuarto y último bloque aquí de Código Banfield. Hablando un poquito de las sensaciones también del último partido, en donde tuvo desde que llegó a Banfield la mayor cantidad de minutos en cancha, ¿no? Jugando. Sí, así es. Un jugador que Falcioni lo tiene en cuenta, si bien no arranca como titular. Siempre es alternativa para ingresar en los segundos tiempos y el viernes último. Frente a Argentina Fuerza le dio más minutos en cancha, jugó prácticamente 35 minutos. Jugó 35 minutos, como decía bien en la nota, reemplazando a Santiago Raimonda en una posición también buena para él, pero en donde no se lo notó con gran movilidad, ¿no? Como lo había hecho en los últimos partidos que le tocó ingresar, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que se lo está llevando por otro camino, James, me parece, ¿no? Desde la llegada de Falcioni que ha notado, y creo que todo, ¿no? Obviamente no es una obviedad lo que digo, las condiciones que tiene, pero como siempre lo remarcó el técnico, lo quieren ir llevando de a poco y se está viendo eso también, ¿no? Sí, es un poco, como decía vos, llevarlo de a poco al jugador, un jugador muy joven. Recordemos el futbolista en debutar más joven en primera división en cuanto a los extranjeros en el fútbol argentino. Y Julio Falcioni había declarado también hace un tiempo que la intención de él es darle una mejor base física en la próxima pretemporada. Exactamente, es un jugador con muchísimo potencial que... Las condiciones la tiene, pero sobre todo con una mejor base física para poder explotar las condiciones naturales que tiene. Yo creo que sí, y también sus propios compañeros lo saben y lo resaltan, como dijo aquí Nico Bertolo en el programa pasado, ¿no? Así que también es un jugador importante para el grupo, en donde todos lo tienen como el Benjamín, ¿no? Y los joven también, y está bueno, está muy involucrado en el grupo y eso es más que importante, ¿no? Bueno, hablábamos recién de la visita que tuvimos con Nico Bertolo, que tiró una primicia, ¿no? Y adelantó en esto de que ya se están terminando, los torneos se están definiendo, ¿no? Los descensos y también las promociones. Dijo que su equipo, instituto, que no tenía muchas ganas de jugar la promoción, ¿no? Más que nada eso, ¿no? Y bueno, evidentemente es así porque ya están definidos, ¿no? Los que van a jugar la promoción. Sí, quedó definido, ya hay un partido seguro que va a ser el de Rosario Central. Frente a Belgrano de Córdoba y espera rival Atlético de Rafaela. Exacto. Que es el otro equipo de la B Nacional que va a ver si se enfrenta, supuestamente, con San Martín de Tucumán, con Gode Cruz o con Gimnasia Grima La Plata. Exacto, así que una fecha más que atractiva de la última porque se definen muchas cosas. El campeón, como dijimos, y también el descenso y las promociones, ¿no? El descenso ya está casi decretado, pero bueno, todavía queda, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Y con eso, relacionado con el promedio, lo decíamos, y con el tema de los equipos que tienen la posibilidad de jugar promoción, porque Banfield ha mirado mucho la tabla de abajo durante este campeonato y por eso hablábamos que el partido con Tigre va a ser fundamental, no sé si fundamental, pero va a ser importante para conseguir puntos y también seguir sumando para arrancar mejor de lo que arranca Banfield en el torneo. Algo adelantaste, Gastón, pero va a ser bueno, ¿no?, conseguir los tres puntos. Sí, porque teniendo en cuenta lo que es el global, hasta ahora la suma de las dos temporadas, se va a sumar la tercera a partir del próximo torneo Apertura 2009. Banfield está sumando 100 puntos con esas dos temporadas y puede llegar a los 103 si es que vence a Tigre y consigue los tres puntos como local. Tengamos en cuenta que Banfield viene de una temporada 2007-2008 con 54 puntos, con el recordado torneo, ¿no?, que ya queda muy lejos, pero bueno, hoy bastante lo ignoramos, que son los 32 puntos de la Apertura 2007 con el Chocho Leop, y de 46 puntos en la última 08-09. Así que, bueno, veremos cómo arranca Banfield. Seguramente, de acuerdo a cómo queden definidos los promedios y los descensos y las promociones, Banfield estaría arrancando la tabla de los promedios alrededor de mitad de tabla, quizás un poquito más abajo. Seguro. Así que es un tema que también va a estar pendiente el técnico armando, como decíamos, la pretemporada, que tiene fechas, ¿no?, además del lugar, como te adelantábamos, ¿ya tiene fechas confirmadas? Así es, Banfield va a estar volviendo al trabajo el lunes 3 de julio, en el predio del Guigillón, para el jueves 16, partir hacia Mar del Plata, donde ya, bueno, mencionamos, va a estar trabajando en el complejo APAN y concentrando en el Hotel Irunio. Ponerla puesta a punto, entonces, ver los jugadores que se pueden llegar a incorporar para este campeonato que va a comenzar el 14 de agosto, el Apertura 2009, ¿no? El 14 de agosto arranca y está terminando el día 13 de diciembre. Exactamente. Pero hablábamos de la última fecha de este campeonato que va a tener un adelanto este viernes, ¿no? Recordemos que no hay todo, no se juega toda la fecha, pero hay dos clubes que se pusieron de acuerdo porque ya no juegan por nada, y dijeron, muchachos, adelantamos. Un solo partido, terminamos, vamos de vacaciones.